Música Entra a la recta final, Reina del Valle, Clara del Valle, es Clara del Valle La que más corre por dentro contra el Reino del Valle Que aún resiste y se desprende en la punta La de Ricky D'Angelo, Clara del Valle Llegará segunda, les gana Reina del Valle Ganó Reina del Valle Tres cuerpos, segunda, Clara del Valle, tercera, Petit Queen Cuarta, Princesa, Susec Quinto puesto para el número uno, Magical Sons 72 para 1200 Entran en la recta final, el de Freud Crecido en la punta, en el clásico ejército nacional bolivariano Está dominando la carrera el de Freud Y es un bólido Venezuela En los 150 metros finales Hacia el segundo Ataca Mastery por el centro con Gran Pepe Les gana el de Freud Ganó el de Freud Gran Pepe Sostuvo el segundo En el tercer lugar por dentro Está llegando Templario Cuarto Melasado Quinto Shagman La última curva Ingresan ya a la recta final Se defiende Cañonera Filomena Presiona por la parte interior Mientras que Paobipolis trata De volver por la parte interior De la pista Pero se vino Filomena A la delantera Insiste ahora nuevamente Paobipolis por dentro Paobipolis Impresionante Reacciona La yegua Paobipolis Toma la delantera Paobipolis Filomena por fuera Bobila Paobipolis Ganó Paobipolis Paobipolis Quinta carrera En el segundo Filomena Tercera Cañonera Cuarta De Queen Nani Quinta Lady Rossi La última curva Entraron en la recta De las emociones Está mi querida Edma Galopando El clásico Hipódromo La Rinconada Benedetta Viene para el segundo Caramel Arro Muy lejos Para el tercero Pero a 150 metros Para la meta Ahora es cuando más corre Mi querida Edma La hija de Jess B. Jiminy De la Orleana No puede perder Les gana Mi querida Edma Ganó Mi querida Edma El clásico Segunda Benedetta En el tercero Está entrando Tequila Cuarta Caramel Arro En el quinto Mis Marinitas Entraron ya A la recta Final Primera Válida Para el 5 y 6 Tiende a dominar Gallego Alariomar Pero Melosa Por el centro De la cancha Vienen parejando Y pasando En los 300 metros Finales 45-2 Para la media milla En los 200 Finales La llego a Melosa Con Emerson Medina Está firme La punta Y no pudo Correr Atropella Flor del Tey Pero para el segundo Al frente La pupila De Fernando Paril Junior Muy fácil Ganó Melosa Número 9 Segunda Flor del Tey De tercera Alariomar Cuarta Monamor Quinta Reina Bonita Contra Para la recta Final Shubi Shubi Toma ventaja En plena Recta Final Dejo 47-3 El parcial Para 800 Encurecida Conserva El segundo Tercera Corre Victoria De oro Cuarta Corre Lombardía Porca Shubi Shubi Lo puedo perder Y viene rumbo A la foto Al calope Con Edirson Medina Ganó Shubi Shubi Segunda Enfurecida Tercera Lucia Di Luna Luego Fantastic Shot Lombardía Libertad Lombardía 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 Entran en la recta final Ambagatore Dominando La tercera válida Decreto Corre Para el segundo Tumai Fly May Y desde el fondo Trata de avanzar Vencejo Real Pero está Ambagatore Dominando Decreto Se lanza En firme Tower Star Buena desde el fondo Está dominando La carrera Ambagatore La tercera Válida Les gana Ambagatore Para el segundo Lugar Decreto Canundo Chantore En el segundo Decreto En el tercer Lugar Está llegando El caballo Número Nueve Picante Cuarto Tower Star Quinto Vencejo Real Cuando entró Con la recta Final Cuarta Válida Para el 5 Y 6 Grau Ignal Dominando A la carga José Enrique Por el centro De la cancha En el tercero Tragomargo Cuarto Mike Y Tico May En los 200 metros Finales 45 3 Para la media Milla Al frente Grau Ignal Con el Glinde Betancourt El pupilo De Gabriel Márquez Y no puede perder Va a mantener Su invicto En cuatro Presentaciones Muy fácil El 8 Ganó Grau En 9 Cinco cuerpos De ventaja Segundo José Enrique Tercero Jovic En el cuarto Trago Amargo Quinto Mike Y Tico Mike No viene A la última Curva Ataca Folclor Desde el tercero Un trago A la recta Final Está dominando Moragora En el segundo Se quedó Pai Record Ataca Por dentro My Blue Sky Para el tercero En el cuarto Quedó El ejemplar Paul Clark Porque Moro De oro El depelaje Gris Como ventaja Importante De Hamilton De vida My Blue Sky Fuerte Por dentro Contra el puntero My Blue Sky Incontenible My Blue Sky Sobre la reya Y lo alcanzó Ganó la carrera El uno My Blue Sky Segundo El cuatro Moro de oro Tercero El siete Folclor Cuarto Llega El ocho Cosmos Quinto El tres Time La última curva 46 Dos Para ocho Ciertos Entran En la recta Finales No Sensations En la que más Corre Y también Lordelino Cae fuerte No Sensations Y Fiordelino Domines No Sensations La sexta Valida Ganó No Sensations Segunda Fiordelino En el tercero My Unfly Maid En el cuarto Lugar My Go Maid Quinta Queen Vanemar Luego Caramilla Con Cinco De oro Doña Elsie Señorita Emiliana La yegua Miss María Daniela En los Últimos Lugares Con Reynestar Lugares S